Hola, soy la profe Mayra, tengo 30 años de trabajar en el CTP de Upala con jóvenes tratando de que ellos interioricen los valores ambientales. Soy upaleña enamorada de este hermoso pueblo, como profesional en agronomía empecé en este colegio y nos dimos cuenta de un equipo de trabajo que al entrar los procesos de reforestación a nivel nacional y en esta zona, con especies exóticas, pues no podíamos dejar de lado la especie nativa y ahí nacemos como un proyecto. De sensibilización y reforestación con los jóvenes de esta institución. Su objetivo de vida es lograr que los jóvenes comprendan que es necesario producir en armonía con el ambiente para garantizar que las futuras generaciones van a tener las mismas condiciones de hoy en día. Esto con el fin de que la conservación sea la única herramienta para prevenir desastres naturales como lo ocurrido hace cinco años, el huracán Oto, y que aún tiene marcada o en la memoria de los upaleños y de toda la zona norte como uno de los más destructivos. La zona norte es de las que ha sido más afectada tanto en términos de cambio en su uso de suelo, de la naturaleza, de pérdida de diversidad, sobre todo en el caso de humedales. También es una zona vulnerable a la variabilidad y al cambio climático y también es una de las zonas más afectadas en cuanto al tema económico, a sus poblaciones vulnerables que han perdido el empleo, sobre todo las mujeres y los jóvenes del área rural. Quizás los adultos los hemos excluido un poco de la parte productiva y los hemos metido más en el sector de educación, de estudio, y a veces los padres ya no quieren que sus hijos trabajen porque consideran que es mejor que sean profesionales, que ya nadie se quiere ensuciar las manos. La semilla está en el campo y está en las aulas. Ella capacita y enseña a casi 20 muchachos año tras año. Ellos llevan lo que es manejo de suelos, conservación, manejo de aguas, manejo de cuenca, programas de reforestación, liberización, acuacultura. Entonces es un componente que les ayuda a valorizar tanto el recurso hídrico como el recurso forestal. ¿Y qué cambia a partir de ahora para vos en lo personal? El tipo de sembrar y ayudar al medio ambiente. ¿Y para vos qué cambia a partir de estar en este técnico? Para ayudar al medio ambiente y para que otras personas hagan esto mejor. Sobre todo yo creo que también uno tiene que pensar en los hijos de uno, ¿no? Cuando vos tengas hijos, ¿qué le estamos heredando a ellos? Sí, para pensar en el futuro de ellos. Y es así como el programa Huella del Futuro pretende reforzar el trabajo que durante 30 años viene realizando la profe Mayra para sembrar más árboles como espabel, ojoche, sotacaballo, caoba, cedro, cenízaro, guava, tucuico y cas. Pues pretende crear un corredor biológico. Bueno, la idea de la conectividad es propiciar que las especies que viven en los árboles, como las que transitan por el suelo, tengan un espacio protegido para que no se sientan intimidados por la deforestación y busquen alternativas de cruzamiento entre ellos. Reponer los árboles es parte también del trabajo, ¿verdad? Sí, la reposición o replantación es que cuando hacemos una plantación, pues hay que valorar que algunos no van a sobrevivir, entonces hay que pensar en que hay que reponerlos y hoy vamos a hacer una reposición. Bueno, justamente me decía que los estudiantes también están referenciando los árboles para darle más seguimiento. Sí, están usando una aplicación, Cabo, que les permite a ellos determinar la especie, quién lo plantó y qué día lo plantó, qué fecha y la coordenada en la cual está ubicado ese árbol para una base de datos. Esos árboles son parte de la meta de sembrar 200.000 árboles en todo el país para el Bicentenario. Además, pretende sembrar en las cuencas de los ríos Zapote, humedales y las zonas protectoras de los acuíferos. Justamente de ese tema, del agua, hablaremos mañana.